Mi amor Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Es el amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amaba, pero tus palabras no me engañaban Eso es que hoy mujer, ya no te creo Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Y aunque tú nunca mi amor, lo hayas notado Tus labios me decían de amor y tus ojos me repasaban Eso es que hoy mujer, ya no te creo Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual, pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro, es el fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te amoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Y para toda la tienda de la cabeta, con cariño y con sabor azul Yo te amé, te adoré, no te quiero ver, y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Matroncito para ustedes que salgan por ahí